Hola, soy Micaela Caro, soy de la Ciudad Azul y estudio Tecnología de los Alimentos en la Facultad de Agronomía. Para mí está bueno tener una facultad en nuestra ciudad, ya que genera un movimiento de estudiantes, vienen de las zonas de alrededor y además hace que crezca la ciudad también. Tiene carreras de prestigio y tienen salida laboral, acá en Azul y en la zona. Entre las ventajas que encuentro de estudiar en esta facultad es que uno tiene un trato bastante personal con los profesores y te van acompañando en el aprendizaje y hacen que sea un poco más fácil. También está el comedor, que es una herramienta buenísima porque vos terminás de cursar, te vas a comer y seguís cursando y no tenés que perder tiempo volviéndote hasta tu casa. También cuenta con una biblioteca, entonces todo el material que nosotros necesitamos lo tenemos al alcance, rápido y fácil. Puntualmente en lo que es la Licenciatura de Tecnología de los Alimentos contamos con laboratorios y mucha práctica que nos ayuda para el día de mañana salir y ya saber con qué nos vamos a encontrar un poco de las prácticas. Además estamos en continuo contacto con docentes que son graduados en esta misma universidad que nos van de cierto modo guiando para lo que va a ser el trabajo después cuando nos recibamos.